Bad Bunny, bye-bye, bye-bye, sony doll. Hey, 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 baby, dame la señal. Si me sigues mirando así, te voy a besar, te voy a besar. Contigo no lo tengo que pensar. No, no. Porque tú no eres como otra, no, tú eres diferente. Divino la vida loca, siempre en toda la corriente. Hace lo que a ti te dé la gana, gana, gana. Siempre picheame, no siempre relojama, gana. Hey, hey, quiero que tú me enseñes que seas mi teacher. Hey, hey, una bicha, una pitcher. Hey, lowkey, una switcher. Hey, hey, loca que me la quita. Hey, hey, la vida va pa' 30, la violenta, la violenta. O sea, ¿dónde estás mirando? Me di cuenta, ya me di cuenta. Ellos sabemos que tú, así que no seas tonto. Chico, no le mientas. Hey. No te viva la película, que ella es la película y de la que no se renta. Sube ese culito, os comentan. Una bad bitch, girl de los noventa. Esa carita agridulce es la que me tienta. Una bitch, una menta. No mamártela y rompártela. Pajo pa' tu concha, valgo echártela. Tu amiga que hará pa' invítala, pa' invítala. ¿Qué se va a hacer? Pero yo no quiero otra, no. Pero es diferente. Si tú puedes usarla, pa' que me lleve la corriente. Que se lo que quita de la gana, gana. Oh, 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 oh. Siempre pinchea me enocha el perreo, yo amo, yo amo. Oh, 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 oh. Eres de las que sale, al de la noche, pero sin dejarse ver. Se dejó y no va a volver. Para estar mejor soltera, sale sin hora de llegada. No te dice nada. Hace lo que quiera. Hace lo que quiera. Es que te aprende a candidar. Ya te defraznarse. Me esperas con acoparse. Eh, eh. Parece colombiana. Le dicen la fuerza. No necesito un hombre pa' ti que buscarse. Ella se la vive bailando. Oh, oh, oh. Ella con la disco mirando. Yo. Eh, eh. Porque tú no eres como otra. No. No eres diferente. Ay, ay. Dime de la vida loca. Siempre encuentro en la corriente. En la corriente, pero que a ti te dé la gana. No. No, no. Ah, ah, ah. Siempre pinchea, menos si el terreno llama. Llama. Ah, ah. Ye, yeah, ee, eh. Eh. Bad Bunny Bay. Bad. Bad, Bad. Jaja. Ey, hey, hey. Bony Bay. Bony Bay. Eh. Eh. A melodía con la calle. A melodía con la calle. A melodía con la calle. Va para mi la y va, 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 va